Esta noche fui de Ronda, fui de Ronda y no Rondén Mordíome el perú tu padre, ya peredí más que dané Nun te apure como rinque, tú no perdís ni nada Todavía soy muy pequeñina y junto de autoridad Con tus padres, padres y opes, sancionan a tu pataú Y del cielo me estoy a pa' la povera de este año Con lo que diga Dios, padres, va, se te toca razón Tienes que tener en cuenta nada más lo que diga Dios Quiero ver que la povera y viajó en tú nos pondremos Pa' coger la flor del agua y la ponte enramaremos Pues ya estamos convencidos y la povera ataremos Pa' que San Juan nos bendiga y pronto nos casaremos ¡Olé, olé, olé, olé y olé! ¡Y pronto nos casaremos! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!